La vuelta del rey Juan Carlos I a España está dando mucho de qué hablar. Hemos podido charlar con la presentadora Susana Griso y ha querido dar su opinión sobre el regreso del emérito. Muy amable, la periodista ha desvelado, por otra parte, cómo se encuentran a Rosa Quintana en su última fase de tratamiento contra el cáncer. La presentadora de televisión ha querido mandar un beso a su amiga y espera que se recupere pronto.